La luz se cierra en mi Andalucía Es como un reflejo de un fino cuchillo Y hasta la guitarra canta y vibra y sola Con el surdilegio de algún falanguillo Su luz como risa y alegre campana Es la maravilla de su resplendor Es como una copra que el aire desgrana Bajo la mirada de su clarosor Si el andaluz, el de las cruces de mayo El que llenó, dale que risa mi patio Si el andaluz, de comparable esplendor Barucho y luchero, son dos bandoleros Ojos y un flasco español